¿En qué piensas, bicho? Ojo, amor, ¿te imaginas que me toca el surdonis café? ¿Cómo? Dos mil euros al mes. Para toda la vida, sí, ya lo sé. Pero ¿cómo que si me toca? Será si nos toca. Es que siempre estás igual, Sergio. Pero si he dicho nos. Yo creo que estás un poco dormidita, que es muy temprano. Has dicho me, siempre es me. Si me toca, me compro la moto, me pago las clases de ukelele... Oye, ¿qué he dicho? Me, 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 me. ¿Qué hay de nosotros, de los dos? ¿Es, Sergio? Amor, venga, no te enfades. Mira, si nos toca, nos compramos la furgoneta que a ti te gusta. Nos vamos de viaje y nos compramos una cámara de fotos para hacer fotos todo el rato. Hasta que nos cansemos. ¿Y cuando nos cansemos? Nos vamos a un hotelazo. Ahí va, sí, que me toque. ¿Has dicho me? He dicho nos. ¿Has dicho me? He dicho nos. Cada etiqueta de Nescafé es una oportunidad para empezar una vida sin preocupaciones. ¿La vas a dejar escapar? ¡Gracias!